Como en casi todo el país, en Celaya las conmemoraciones del Centenario de la Independencia Nacional en 1910 mostraban la fachada autocomplaciente del largo régimen porfirista y ocultaban las contradicciones que terminarían por manifestarse de manera violenta en los meses siguientes. En el marco de la efervescencia centenaria celayense, desde 1906, el Ayuntamiento había cambiado la columna de la Independencia, instalado el kiosco del jardín principal y emplazado el mobiliario urbano. Ya en 1910 se inauguraron dos escuelas, una biblioteca y se cambiaron los nombres de algunas calles y plazas. El 15 de septiembre, en el Paseo de la Alameda, se ejecutó por primera vez la Jura a la Bandera, se repartió ropa y juguetes a los niños menesterosos, se inauguraron los baños del Centenario y la estatua de Ignacio Allende. Finalmente, el día 16 se realizó un emotivo desfile y como episodio climático se inauguró la Torre Hidráulica, la famosa bola del agua, aquella a propósito de la cual los celayenses bromean a los visitantes al decirles que está llena de cajeta. Qué padre sería, ¿verdad? Para la gruposa. Al igual que en el resto de las ciudades, grandes o pequeñas, las autoridades locales hacían eco de los afanes del gobierno nacional por mostrar dentro y fuera que el país se encontraba en la ruta del orden y el progreso. Días más tarde, con orgullo, el jefe político de Celaya hacía saber a sus superiores que los festejos se habían llevado a cabo conforme a lo programado y sin alteración alguna de los repúblicos. Y ciertamente, Celaya podía presumir de llegar al Centenario de la Independencia como una ciudad progresista y en calma, cosechado para entonces los frutos de un dilatado proceso de maduración económica que podría hasta anclarse, si se quiere, desde la primera mitad del siglo XIX, pero que se había consolidado en las últimas décadas a partir de la llegada de Porfirio Díaz al poder. Es ya un lugar común, pero cierto, afirmar que la posición geográfica del estado de Guanajuato y de Celaya en particular le ha proporcionado a la región un lugar de centralidad estratégica y política. Dicha centralidad quedó de manifiesto cuando en una disputa por la presidencia, el propio Díaz se presentó en Celaya en diciembre de 1876 para combatir a las fuerzas de su contrincante, José María Iglesias, aprovechando de paso para confirmar a las nuevas autoridades representadas por el jefe político, José Cano. El gobierno de Díaz profundizó algunas de las líneas de modernización trazadas desde el triunfo de la República y planteó otras nuevas. Este proyecto liberal se vio favorecido por una coyuntura internacional en la que las materias primas de países como México eran altamente demandadas en los centros industriales como Inglaterra y Estados Unidos, dinamizando así las actividades de exportación que, si bien de manera desigual, arrastraron consigo la producción volcada al mercado interno, como ocurrió de manera notable en el centro y occidente del país. No resulta por ello ajeno el que tan pronto como diciembre de 1877 se publicara el decreto por el cual se autorizaba la construcción del ferrocarril Guanajuato-León-Celaya, proyecto que, al materializarse, terminaría por conectar entre sí las ciudades de aquel granero. Apenas unos meses más tarde se emitió el decreto, que se emitió el decreto comenzaron los trabajos, de modo que el 8 de abril de 1878 el gobernador Francisco Zeta Mena asistía al arranque de las obras de la estación y el terraplén. Además de aquella ruta se desarrollaron los trabajos para construir una de mayor alcance, de modo que el 16 de septiembre de 1880 se inauguró formalmente el cruce del ferrocarril en Celaya, comunicando la ciudad con Irapuato, hecho de la mayor relevancia para los hacendados y propietarios de entonces, particularmente para los inversionistas españoles, franceses e ingleses, que reconocieron en aquella infraestructura un incentivo mayúsculo para ampliar sus actividades agrícolas, comerciales e industriales en la región. La construcción del ferrocarril central potencializó la infraestructura ferroviaria local, pues terminó por conectarla con el resto del país, colocando a Celaya precisamente como la puerta de oro del Bajío. El 31 de marzo de 1882 se cerró el ciclo al llegar la primera locomotora del ferrocarril central. Al siguiente día llegó el primer tren de pasajeros. Finalmente, el 8 de octubre se inauguró formalmente el ferrocarril central, conectando entre otras ciudades Toluca, Acámbaro y Celaya, lo que permitió enlazar al centro de la República con el Bajío, el granero de México, como bien se había definido desde el siglo XVIII. El encontrarse Celaya en un cruce de caminos tan destacado, sería irrelevante si no contara con recursos para aprovechar esta situación. Pero Celaya los tenía. Desde tiempos coloniales, la región formaba parte de un importantísimo eje agrícola que atravesaba Manajuato por el sur, desde su frontera con Querétaro, y corría hacia el occidente para adentrarse en el territorio de Jalisco. Esa vinculación con el mercado no solo local, sino regional, favoreció un crecimiento sostenido durante todo el siglo y protegió el área de los ciclos negativos en otras partes del Estado, como los vividos en la región minera alrededor de la capital. En contraste, dicha expansión se vio altamente impulsada cuando otras ciudades como León o Querétaro experimentaron una expansión en su producción manufacturera que demandaba más recursos agrícolas, ya para alimentar a sus talleres o fábricas, o bien para abastecer la demanda de una población creciente. Al arrancar el siglo XX, Celaya, con sus 23.000 habitantes, era la tercera ciudad más grande después de León y la capital, en medio de la constelación de ciudades guanajuatenses que hacían de la entidad la más urbanizada del país y una con los mayores índices de concentración poblacional. La ciudad se había convertido en el centro más destacado del comercio, los servicios y la producción manufacturera y de una incipiente industria en la esquina sureste de la entidad, aprovechando precisamente el encontrarse en el cruce de los ferrocarriles central mexicano y nacional, esto es, en las rutas desde la capital del país hacia el norte y el occidente. Para entonces se habían establecido en la ciudad agencias de ventas de las compañías petroleras, Pierce Oil Corporation, El Águila, Huasteca Petroleum Company y Corona Roja, igualmente había una distribuidora de la compañía cervecera de Toluca y México. La favorita, la internacional y la atlética eran los nombres de tres importantes destilerías que, junto a la gran fábrica de jamón La Constancia, el molino de harina El Carmen, la fábrica de cigarros El Pico de Orizaba, eran parte del entramado industrial local. La fábrica de helados y tejidos de algodón Sempuala, fundada por Lucas Salamán, subsistió por muchos años, a esta se sumó una más, la llamada La Primavera. Celaya contaba también con servicio de tranvías urbanos y plataformas de carga, que además del servicio público, se utilizaba en la movilización de productos a las estaciones de ferrocarril. Existía una sucursal del Banco Nacional de México, los visitantes se podían alojar en el Hotel Gómez, el hospital Porfirio Díaz brindaba servicios sanitarios a la población y estaban por concluirse las obras del mercado Joaquín Obregón González. De particular importancia, eran las grandes casas de comisiones que acaparaban y distribuían las cosechas de cereales. La ciudad era el punto de confluencia de un área agrícola que las infundaba y de la cual dependían. Esta área, como se ha dicho, era parte del eje productor de cereales, particularmente maíz y trigo. En el estado podían identificarse dos núcleos cerealeros altamente productivos. Por una parte, el de León, que incluía los distritos de León, Romita, San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón. Y por otra, el de Valle de Santiago, formado por los distritos de Celaya, Cortázar, San Matierra y Valle de Santiago. Diversos estudios han concluido que la producción agrícola, no sólo en Celaya, sino en general en una amplia región que abarca secciones de Guanajuato, Jalisco y Michoacán, se basaba en un sistema de ranchos y haciendas de mediano tamaño, antes que en extensas propiedades como ocurría en contraste en el norte y algunas zonas del sur del país. Esta circunstancia tuvo como consecuencia un esquema de producción basado en la pequeña y mediana propiedad y en la competencia entre las unidades productivas. También acarreó consigo una estructura social sensiblemente distinta a la consignada en la literatura más conocida acerca de la hacienda porfiriana. A ver cuándo reimprime el estimado Rafael Soldada su libro sobre haciendas de Celaya porque lo pedimos a gritos. En 1910 se potabilizaron en el Estado 534 haciendas y 3.999 ranchos. Gracias a la investigación del cronista celeríense José Antonio Martínez Álvarez, quien ha consultado con dedicación el archivo del ayuntamiento, contamos con una relación aunque no exhaustiva de las propiedades rurales en la jurisdicción de Celaya a principios de enero de 1912 en la que se registran las siguientes con los nombres de sus respectivos dueños o encargados. Ahí me corriges Rafael. Hacienda de Moralitos del señor Arcaute que era propietario, la hacienda de Jauregui que era propietaria de Dolores a Viuda de Basal, la hacienda de Aguibe de Luis Flores, Tenería del Santuario de Fernando Arismendi, el rancho de San Antonio Mújica, Mariano González que era el propietario, haciendas de Santa María J. Antillón que era el propietario, haciendas de San Juanico, José María Ortiz que era más bien como el encargado, San Antonio Espinosa, Macedonio Pérez era el propietario, las haciendas de Santa Rita y Camargo con la testamentaría de Juan Oliveros, ranchos Tenería de Valdés y el Becerro cuyo propietario era José Reynoso, las haciendas de San Antonio y Concepción cuyo propietario era Juan F. Gutiérrez, haciendas de San Juan de la Vega cuyo propietario era Manuel González, San Elías y Anexas cuyo propietario era Domingo Sarandona. La coexistencia de grandes y medianos propietarios e incluso rancheros independientes, patrón que aumentó sostenidamente a lo largo del periodo, hizo que la mano de obra gozara de relativa libertad y mejores condiciones que sus padres en otras partes del país. Adicionalmente, el dinamismo económico de la ciudad proveía de alternativas a los trabajadores del campo. De hecho, el desempleo era nulo. Más aún, visto el tema desde una perspectiva más amplia, el número de trabajadores incrementó en el Estado de 45.271 obreros en 1895 a 49.571 en 1910. Existe un consenso en aceptar que, no obstante la intensidad asociativa de los trabajadores, principalmente los urbanos, estos no se convirtieron en factor de desestabilización social durante el porfiliato en esta región. Tanto los colonistas locales como los estudiosos del periodo a nivel estatal coinciden en afirmar que, hacia 1910, los diversos sectores sociales se mostraban más inclinados a mantener el estado de cosas construido a lo largo del régimen porfiliado, bajo las riendas en la entidad del gobernador Joaquín Obregón González. Que por ahí conseguimos una imagen. Sin embargo, una historiadora amiga mía y colega de mucho tiempo, Mónica Blanco, ha hecho notar cómo en medio de la coyuntura electoral de aquel año fueron organizándose algunos grupos opositores que hicieron eco de la campaña antirelucionista encabezada por el hasta entonces desconocido asentado coahuilense Francisco Ignacio Madero. Para aquel momento, tres eran las facciones identificadas en el estado. La primera, encabezada por Alfredo Robles Domínguez, estrechamente ligado a los intereses de algunos rancheros de Silao. La segunda, con Toribio Esquivel Obregón a la cabeza, en torno de quien se congregaban algunos empresarios agrícolas de la región de León. Y la tercera, cuyos líderes eran Francisco Díaz y Alejandro Martínez Ugarte, en representación de los secretarios medios de la capital. Finalmente, el apoyo dado por Robles Domínguez a Madero durante el proceso de elección del candidato antireleccionista a la presidencia, hizo que éste se convirtiera en el orquestador de la rebelión que habría de estallar el 20 de noviembre de aquel año, que no pasó nada realmente ese día. Pero como fueron descubiertos sus planes, de hecho prisionero, la insurgencia maderista quedó prácticamente disuelta en el estado de Guanajuato. Celaya veía con expectación y recelo la efervescencia política que se experimentaba en otras partes de la entidad y del país, sin que sus habitantes se involucraran de manera abierta y decidida en este proceso. La aprehensión del líder opositor y la verificación de las elecciones llegaron como ecos lejanos. Los celayenses vivieron en cambio con júbilo y con un festejo propio las celebraciones del centenario en septiembre. Recordaron que cien años atrás en Celaya, Miguel Hidalgo en presencia del ayuntamiento, de todos los jefes de armas y de la tropa, fue nombrado en esta ciudad capital general y que Ignacio Allende lo fue como teniente general. La anunciada rebelión estalló y en los meses siguientes terminó por poner enaprentos al régimen. Como parte del conjunto de reformas ofrecido por el gobierno nacional, algunos gobernadores fueron sustituidos entre marzo y abril de 1911. Así ocurrió en Guanajuato, donde un importante hacendado leonés, Enrique O. Adanda, sustituyó a Obregón González, que dejaba la gobernatura tras 18 años en calizar. Ante la incertidumbre de los rápidos cambios que se sucedían allá afuera y ante la eventualidad de que la violencia que parecía extenderse llegara a sus hogares, los helayenses decidieron protegerse. La élite, conformada principalmente por los hacendados de la región, decidió organizarse y convocó a una reunión de emergencia a los dueños o encargados de las siguientes asientas. Tenería de Valdés y el Becerro, Sanabria, Galvánez, San Antonio Gallardo, San Nicolás Esquinos, San Antonio Mújica, Primera Hacienda del Saos, Segunda Hacienda del Saos, Tropez, La Concepción, Cerro Blanco, San Elías, San Antonio Espinosa, Primera Hacienda de Crespo, Segunda Hacienda de Crespo, La Canoa, Don Bu, Michelenas, Presa Blanca, El Palmar, Camargo, Santa Rita, Méndez, Ilpa Vieja, Aguirre, Estrada, Elguera, Tenería del Santuario, Juan Martín, Ofre, Jauregui, Mendoza, Moratos, Molina, Ojoceco, Roque, Blancarte, Justis y otras más. La Junta se celebró el 27 de marzo en la Sala de Acuerdos del Ayuntamiento y en ella los asistentes acordaron contribuir con dinerito y con armas para hacer frente a la emergencia. Se determinó que cada hacienda colaboraría pagando guardias y proveyendo pastura y haberes, se solicitaría el envío de rurales a la región y, quizá lo más importante, se decidió no resistirse a los suplevados, quedado el caso. Se nombró una comisión para que el arribo de los revolucionarios, sus miembros procuraron obtener garantías para los habitantes. La comisión estaría integrada por seis personas, encabezadas por el presidente del Ayuntamiento. Fueron elegidos para el encargo el doctor Francisco Paredes, el licenciado Vicente Martínez Borja, Amado Obregón, Manuel Molina, José Reynoso y Santiago F. Villanueva, que serán nombres que seguramente todos ustedes han ubicado en el día. El triunfo de los maderistas en Ciudad Juárez y la posibilidad de la renuncia de Díaz fueron aprovechados por muchos indecisos para lanzarse las armas en la última hora. Así ocurrió en Guanajuato, donde la revolución maderista nació tardíamente, no de planes insurreccionales anticipados, sino del oportunismo. Nació también dividida, pues tres fueron los cabecillas que encabezaron o dijeron enarbolar la causa revolucionaria. Uno de ellos era Juan Bautista Castelazo, aspirante a la gubernatura en el proceso que había ganado Aranda semanas atrás y quien formó un grupo armado a finales de abril. Otro más fue Cándido Navarro, también aspirante a la gubernatura y reconocido por una larga trayectoria opositora. Un tercer cabecilla era Francisco Franco, empresario agrícola del Valle de Santiago, quien se lanzó a la insurrección en la tercera semana de mayo, cuando la renuncia de Díaz estaba ya pactada. De los tres, fue Franco quien tuvo presencia militar en el sureste del estado. Inició su movilización en su natal Aral, dirigiéndose hacia Valle, la que evadió al encontrarla fuertemente guarnecida, siguió en los días siguientes hacia Cortaza, población que tomó sin resistencia. Sin haber intercambiado un solo tiro, los revolucionarios de Franco, que sumaban entre 60 y 70 efectivos, llegaron a las afueras de Celaya el 31 de mayo. Allí los esperaban 80 hombres, perteneciendo 60 al cuerpo de caballería y 20 al de infantería. 20 de caballería y 30 de infantería repartidos en el cerro de Culiacán, Cañada de Caracheo, Puerta del Monte y Arroyo de los Abuses. Aunque el triunfo de los baderistas estaba ya formalizado a nivel nacional, la entrada de Franco a Celaya fue conflictiva, pues el recién nombrado jefe político, Silvilo Valenzuela, apoyado por el gobernador Aranda, y numerosos pobladores se resistieron a entregar la ciudad. Franco tuvo que entrar en contacto con el cuartel central maderista en la Ciudad de México, donde su dirigente, Alfredo Robles Domínguez, deseoso de incorporar tantos contingentes como le fuera posible a su causa, gestionó su entrada. En aquellos primeros días de junio sucedieron varios eventos que condicionaron la definición de los elementos revolucionarios aquí en Celaya. Por una parte, se había formado a nivel nacional dentro del maderismo un grupo opositor al mismo madero, encabezado por Emilio Vázquez Gómez, secretario de Gobernación y Funciones, llegado a ese puesto como parte del proceso de transición entre los funcionarios porfiristas y los rebeldes triunfantes. De otra parte, y vinculado con lo anterior, el 3 de junio fue sustituido el gobernador Aranda por su antiguo rival, Juan Bautista Castelazo, quien representaba la nueva línea de compromiso y continuidad enarbolada por el propio Madero. Ante ello, Vázquez Gómez, en una posición mucho más peligrante que la de Madero, buscó apoyar al otro líder rebelde, Cándido Navarro. En este contexto, Franco significaba para el cuartel central maderista la posibilidad de tener un jefe aliado que pudiera subordinar a los grupos disidentes como el de Navarro y otros que comenzaban a actuar de manera independiente. En medio de estas circunstancias, el jefe político de Celaya transcribió a Franco un telegrama fechado el mismo 3 de junio, donde el secretario de Gobernación ordenaba a las fuerzas rebeldes acantonadas en esta población, y cito una frase, no pedir armas ni dinero a partir finales, es decir, no afectar a los hacendados antropancheros de estos planes. En cumplimiento de esta orden terminante, Valenzuela le pedía a Franco que a Franco suspendiera las requisiciones que arbitrariamente estaba realizando para el sostenimiento de sus tropas. Pero, por el otro lado, el propio Franco recibía el espaldarazo de los maderistas cuando a Navarro se le impidió pasar revista a sus tropas en silabo y se le ordenó que éstas fueran enviadas a Celaya bajo el poder del primero. La profunda división de las filas de los rebeldes triunfantes se acrecentó de modo que el fugaz paso del jefe insurgente por la ciudad sólo brindó un episodio igualmente fugaz de aparente concordia. Francisco I. Madero visitó Celaya el 6 de junio, que por ahí conseguimos una foto a su llegada, que me costó mucho trabajo conseguir, visitó Celaya el 6 de junio de 1911 como una escala en su marcha trufal desde la frontera hacia la capital del país. En aquella jornada, el jefe político Ciro Valenzuela organizó y encabezó una comitiva para dar la bienvenida al líder de la revolución, en la que se incluía tanto al élite local, entre quienes se contaba a los señores Fin, Pesauri, Chaurán, Albo, Herbert, Obregón, Arismendi, Rueda, Farfán, Almeida, Prado, Madrigal y Dupont. Es decir, los puros pesudos celayenses. Bien, reunidos en la estación del ferrocarril central, los miembros de la comitiva aplaudieron la llegada de Madero a quien se trasladó hasta los jardines del Molino del Tano. Ahí, entre brindis, el licenciado Enrique Colunga pronunció un discurso que en su parte climática decía Fíjense nada más Porque a vuestra voz el verbo se ha hecho carne Ha resurgido a la realidad del México de la historia y nuestra patria vuelve a ser alviva y digna Siempre fiera y siempre brava Señores, apurad vuestras copas por el inspirador de ese grito que ha sido a la vez inconsciente rebeldía de los miembros Reproche a los tiranos al arido de triunfo en los combates grito que comenzó a exhalarse ahogadamente y que repercutirá con voz vibrante en la eternidad de los tiranos ¡Viva Madero! Y esto pues viene mucho a cuenta porque ya por fin de día se había dicho a ver, este cuate ya soltó al tigre a ver ahora cómo lo amarran, ¿verdad? Entonces es el momento, digamos, climático del maderismo a ver cómo lo iba a hacer para llevar a cabo la revolución Apenas se desvanecía el polvo dejado por el tren que llevaba Madero hacia su siguiente parada cuando la división volvió a manifestarse Un grupo dentro de las tropas de Franco encabezada por Cándido Procel se separó y se desmovilizó aunque pronto se alió con los grupos simpatizantes con la oposición basquista en el Estado incorporándose a las fuerzas dependientes directamente de la Secretaría de Gobernación En agosto, Vázquez Gómez renunció y el gobierno federal decidió utilizar al ejército de ser necesario para licenciar a las tropas revolucionarias que seguían activas Para ello se concentraron en Celaya una cantidad importante de elementos pertenecientes a los rurales y al primer regimiento del Estado que por ahí hay algunas fotos En la ciudad se encontraban también las fuerzas de Porcel a las que se solicitó licenciarse Porcel se opuso e intentó organizar una insurrección involucrando a varios vecinos de la población La intentona fracasó y ante la presencia de más elementos del ejército tuvo que aceptar su cese Además de la presencia de grupos armados en la ciudad el cambio de autoridades locales originado por la nueva situación fue un elemento que alteró la circular tranquilidad de los helallenses Gran estupor debió haber causado por ejemplo el que el 27 de junio el ayuntamiento en pleno renunciara aduciendo que el plan de San Luis declaraba la novedad de las elecciones de todos los funcionarios políticos Aquel evento era sólo el inicio de una creciente movilización social y política durante los meses siguientes La disputa por la gubernatura y las elecciones presidenciales favorecieron la reorganización de fuerzas dentro y fuera del madridismo en todo el país en el estado y más aún en la propia Celaya Eusebio González empresario textil hacendado y comerciante de la región Celaya-Sanamanca por ejemplo comenzó a tejer alianzas para sostener la candidatura de Julio García postulado por Alfredo Robles Domínguez para llegar al gobierno del estado La candidatura no prosperó pero dio lugar a nuevos reacomodos Celaya alojó entonces la convención constitutiva del Partido Unionista Libertad y Trabajo que proclamó a Enrique Colunga como su abanderado En el tal escenario Francisco I. Madero visitó nuevamente la ciudad el 29 de septiembre como parte de su gira como candidato del Partido Constitucional Progresista a la Presidencia Para entonces había hecho crisis la división entre los maderistas y los seguidores de Vázquez Gómez pues este había sido desplazado como candidato a la Vicepresidencia por José María Pino Suárez El mítin fue accidentado y puso de manifiesto el descontento de los asistentes quienes cuestionaron la candidatura de este Los vítores de apoyo que se esperaban se tornaron en la repetición de un mordaz estribillo Pino no, Pino no Los abucheos continuaron y las manifestaciones de rechazo escalaron al punto de que la casa donde se celebraba el evento fue apedreada y el mítin suspendido impidiendo que Madero pudiera tomar la palabra Este acontecimiento es muy significativo aquí en Celaya y fue muy significativo a nivel nacional porque en raros lugares habían impedido que Madero tomara la palabra Las elecciones generales y las de gobernador se llevaron a cabo en las primeras semanas de octubre Ganó la gubernatura del abogado celayense Víctor José Lizardo En cuanto a las elecciones para el Ejecutivo Federal los resultados en Celaya fueron los siguientes según el informe del jefe político Presidente Francisco I. Madero unanimidad 99 votos Vicepresidente José María Pino Suárez 57 votos Francisco León de la Barba 42 votos Francisco Vázquez Gómez 1 voto Aquel desplante hecho a Madero no se reflejó en los resultados Es decir Celaya se hizo maderista 100% Espero que no se estén agobiendo En Celaya y en general en la zona cerealera como en el resto del estado la movilización política estuvo acompasada con una inusitada movilización social iniciada desde julio de 1911 principalmente por parte de los trabajadores agrícolas y urbanos El 9 de octubre los obreros de la fábrica de San Antonio emplazaron a un movimiento pacífico mediante el cual demandaban un aumento del 25% Al no obtener contestación del patrón decidieron irse a la huelga a la semana siguiente La situación escaló a principios de 1912 en todo el estado En Celaya por ejemplo mientras varios grupos de labriego suspendían sus labores algunos propietarios comenzaron a emigrar por lo menos temporalmente como ocurrió con el de la hacienda de Roque de Anexas y el de la hacienda de Joffre La situación obligó al gobernador Lizardi a convocar en marzo a los jefes políticos y propietarios de los distintos municipios para tomar medidas que redujeran el entorno de polarización que se vivía El gobierno nombró un delegado de paz para que recorriera el estado y buscara convencer a los trabajadores de regresar a sus actividades Asimismo se otorgó un aumento salarial generalizado de 30 centavos en los lugares más conflictivos como Comunfort Guanajuato Romita y Celaya Por primera vez desde el estallido de la guerra la producción disminuyó en la región debido a las interrupciones en las actividades por parte de los labriegos A ello se sumó ese año una inclemente temporada de lluvias que provocó graves desbordamientos e inundaciones en Salamanca y Celaya cuya área habitable quedó reducida a la mitad Tanto la movilización social como la vigilancia requerida para proteger las propiedades tras la temporada de lluvias llevaron a constituir un sistema de vigilancia y protección en el que se combinaban elementos civiles y militares eso fue muy común en el Bajío el estallido de rebeliones en contra del gobierno maderista particularmente las encarazadas por Emiliano Zapata en el sur y por Pascual por Orozco en el norte justificó la presencia de tales grupos de defensa en la región ante el temor de que las rebeliones se expandieran el fraccionalismo que caracterizó a la revolución de 1910 1911 en Guanajuato se repitió en las distintas rebeliones antinaderistas en la entidad numerosos cabecillas entre ellos Pedro Pesquera Teodoro Barajas Mauro Pérez Benito Canales Refugio Gómez y Simón Beltrán dirigían gavillas dispersas que actuaban más como grupos de bandoleros que como una oposición ideológicamente coherente y estructural en torno a Valle de Santiago y por lo tanto de Celaya se levantaron los hermanos Pantoja encabezados por Tomás Pantoja estos grupos fueron un poco el terror en las haciendas y en los pueblos de gran parte del barrio el gobierno general envió al ejército a contener las rebeliones en donde fuera necesario en el caso de Guanajuato desde agosto de 1912 el teniente coronel Luis Medina Barrón unificó a los cuerpos de voluntarios acordadas guardias municipales y milicia estatal y federal para hacer frente a los rebeldes mediante el empleo de tácticas muy violentas logró reducirlos por relativa plenitud y eficiencia es lo que se debería hacer ahora con ciertas partes de la crisis estas rebeliones también reflejaban la profunda decepción y descontento ante la limitada apertura política y la desconfianza hacia el imperfecto sistema democrático en ciertas las elecciones realizadas a mediados de 1912 para renovar el congreso fueron más cuestionadas que las de octubre pasado en Celaya resultó triunfante Flavio González Roa como diputado a la 26 legislatura federal el proceso electoral necesitaba mucho de convencer acerca de su legitimidad como lo asentaba un periódico local que decía las últimas elecciones de diputados y senadores se afirmaba en el periódico La Vanguardia del 4 de agosto han venido a demostrar que el sufragio no es efectivo y que los principios programados por la revolución en 1910 han sido falseados esas declaraciones aquí en Celaya realmente eran impactantes sin duda esta militarización de la vida cotidiana facilitó el golpe militar que dio fin al gobierno de Madero en febrero de 1913 y llevó a Victoriano Huerta a la presidencia los cambios en la política que sucedieron a aquel evento sin embargo no alteraron demasiado la condición de inestabilidad que de por sí ya se vivía en la región en mayo de 1913 Romuro Cuella fue nombrado por Huerta jefe de la división del centro y estableció su cuartel general aquí en Celaya desde donde organizaba el control militar sobre los estados de Guanajuato Michoacán Querétaro y San Luis Potosí semanas más tarde a principios de julio y tras la dimisión de Lizardi vinculado al paderismo derrotado Cuella fue designado gobernador interino y comandante militar de Guanajuato en la entidad aparecieron como en todo el país focos de rebelión antiguartista encabezados por personajes como Cándido Navarro aquel antiguo maderista que para entonces se había unido al zapatismo Pomposo Flores Joaquín Amaro Melito Nuttado Jesús Estrada Cándido Reyes Leocadio Flores Gertrudis Sánchez y Rentería Lubiano además de Benito Hernández y los hermanos Paco la presencia de grupos armados en los alrededores de Celaya fue constante y obligó a la población principalmente a los hacendados a aumentar sus gastos de defensa particular y a incrementar su apoyo a las fuerzas del gobernador Cuellar que cambió su cuartel asilado con el fin de aprovechar de mejor manera la infraestructura ferroviaria en medio de todo ese ambiente de violencia el 26 de octubre de 1913 se celebraron elecciones extraordinarias que tenían como objetivo legitimar la presencia de Huerta en el objetivo los resultados en Celaya a nadie sorprendieron Huerta pasó como candidato a la presidencia y Aureliano Blanquet logró lo propio en su carrera en la vicepresidencia ambos personajes pues asesinos del maderismo fueron electos como diputado propietario Benjamín Bravo y como senadores Emiliano Lojero y José de Jesús P las elecciones desde luego no surtieron ningún efecto práctico pues poco después Huerta suprimió el congreso y asumió facultades extraordinarias la situación en el Bajío comenzó a capir hasta mediados de 1914 cuando las tropas constitucionalistas avanzaron desde el norte hacia el centro del país obligando al ejército federal a replegarse hacia la capital en julio confluyeron en Guanajuato las fuerzas bajo el mando de Álvaro Obregón de Pablo González y de Jesús Carranza Francisco Murguía al frente de la segunda división del ejército del noreste fue tomando las ciudades más importantes de la entidad el 29 de ese mes cayó la ciudad de Guanajuato y el 5 de agosto Pablo A de la Garza fue designado gobernador provisional y comandante militar constitucionalista en el estado el coronel constitucionalista José Elizondo asumeo como jefe de armas de Zelaya a principios de agosto en consonancia con lo que ocurría en todo el estado aumentaron considerablemente los requerimientos de apoyo en dinero y víveres para los nuevos hombres de la situación el 9 de agosto Elizondo mediante un desplegado público apresuraba a los habitantes a hacer entrega inmediata de los caballos armas y monturas que tuvieran en su poder y Clasio Velasco logrado jefe político antes de la llegada de los constitucionalistas actuó como contrapeso en defensa de los intereses de los helayenses ante las diversas disposiciones de los ocupantes el gobernador de la Garza intentó implementar una política reformista en el estado que incluyó la expedición de algunos reglamentos en favor de los trabajadores y también una campaña anticlerical cuando Elizondo intentó aplicar esta última encelaya se encontró con la resistencia de los pobladores ojo Velasco el jefe político convenció a Elizondo por ejemplo de que no celebrara una manifestación antirreligiosa a la que había convocado a los pobladores también maniobró para evitar que estos fueran arrastrados en la formación de una guardia local que perseguiría a los grupos de bandoleros argumentando que en la ciudad se había mantenido el orden no pudo evitar en cambio que los templos fueran clausurados ni la requisa por parte de las autoridades de la corona de oro y las piedras preciosas de la imagen de la Virgen de la Concepción que terminaron en la oficina de Hacienda de la ciudad las disputas entre Francisco Villa jefe de la poderosa división del norte y el primer jefe del ejército constitucionalista venusiano Carranza terminaron por afectar la situación se estableció una convención revolucionaria en la capital que se declaró soberana desconoció a Carranza y se respaldó en la fuerza militar de Villa la convención se trasladó en octubre a Aguascalientes mientras que Carranza y su gente se replegaron a Veracruz dejando en manos de autoridades convencionistas la mayoría del territorio ante esta situación muchos jefe revolucionarios en Guanajuato se pasaron a las filas de la convención en particular bajo el mando de Villa entre finales de 1914 y principios de 1915 las nuevas autoridades villistas promovieron también una política en beneficio de los grupos trabajadores pero a diferencia de los carrancistas fueron respetuosos de la religiosidad local punto nodal en esta área de hecho se revieron los templos y se devolvieron a estos las joyas de objetos de valor que les habían sido tomados para la primavera de 1915 las fuerzas convencionistas estaban muy divididas mientras que las de Carranza recuperaban terreno rápidamente abril sorprendió al Bajío con la llegada de las avanzadas carrancistas bajo el mando de Álvaro Obregón prestas a enfrentar a las verdades tropas de Lidia no es objetivo de este trabajo y de esta conferencia hacer una crónica detallada de aquel épico enfrentamiento narrado magistralmente en repetidas ocasiones por diversos autores basta decir que Celaya y los celayenses fueron escenario y testigos antes que protagonistas de la serie de combates ocurridos en abril y junio que pusieron fin a la lucha de facciones y definieron el triunfo del bando carrancista y este párrafo en muchos se lo debemos a Rafael Soldada porque él me provocó la vez pasada con una pregunta diciendo que los festejos de la batalla de Celaya como que qué objeto tendría y yo le dije es el pretexto más bien para recuperar la historia de la ciudad y de su región y bueno por eso hice este trabajo que es la primera vez que presento por culpa de este señor por eso digo lo que estoy diciendo las consecuencias de los años de violencia intermitente y en particular los saldos de las batallas de Celaya hicieron estragos en la población eso es cierto la actividad económica experimentó una severa disminución desencadenando problemas de desabasto y un amplio coronario de penurias como botón de muestra el jefe político se vio la necesidad de emitir cinco mil pesos en monedas de cartón como pasó en muchas regiones pero aquí era pues impactante 1915 fue también en Celaya el año del hambre hay un libro que es de 1915 que dice un poco lo contrario no lo compren y no lo lean es al más aburrido la tarea fundamental de las nuevas autoridades constitucionalistas fue la construcción la reconstrucción de la vida institucional y económica desde mayo de ese año había sido nombrado gobernador y comandante militar del estado el coronel y doctor José Siuro mientras que como jefe de las armas en Celaya lo fue el general Abundio Gómez la recuperación fue penosa pero relativamente rápida en el bajito merced a su alta productividad ya para 1916 Siuro informaba que la situación en las áreas agrícola o industrial había mejorado no así en el sector minero que retrasaría mucho su recuperación la cosecha en el bajío fue buena y las fábricas de León y Celaya reactivaron su producción cuando nuevamente encontraron materias primas a su alcance por otra parte el gobierno de Siuro expidió decretos y reglamientos en favor de los trabajadores se creó un departamento del trabajo que envió representantes para que medieran en las huelgas que habían estallado en diversas poblaciones del estado incluidas Celaya y aquí los expedientes del archivo general de la nación del departamento de trabajo está toda la historia de estas huelgas en esta área de Celaya en esta ciudad se abrió una norma regional como parte del programa de modernización educativa y cultural del gobernador que incluyó la creación de otras normales en Salamanca Acámbaro Irapuato y Sila así como del conservatorio de Bellas Artes en la capital este proceso de recuperación tuvo un episodio de simbolismo mayor con la visita de Venustiano Carranza y a Loro Grego a la Celaya el 15 de enero de 1916 por ahí están las fotos ambos personajes arribaron a la ciudad con un séquito que incluía a la familia del primer jefe al gabinete y gobernadores de entidades federativas la visita revistió las características de una ceremonia cívica se construyeron hasta arcos triunfales se pronunciaron emotivos discursos se celebró un baile y hasta se inauguró una fábrica de alcohol fue el CENIT el lanzamiento de Álvaro Abregón como el gran caudillo revolucionario Guanajuato en general y Celaya en particular como se ha visto más que revolucionarios fueron revolucionados por una conmoción que vino inicialmente de afuera y que activó una serie de transformaciones locales más bien limitadas y siempre vinculadas con el estado de violencia serían las reformas de los años posteriores las derivadas de la aplicación de la constitución de 1917 específicamente las vinculadas con la reforma agraria y la cuestión religiosa las que harían que los celayenses adoptaran una actitud proactiva más que reactiva en la década de la siguiente el esplendor económico de Celaya en el siglo XX se cimentó entre 1917 y 1926 es decir al final de la revolución y al inicio de la guerra cristiana sin duda durante los años de lucha la puerta de oro del magio resistió los pañonazos pero estos dejaron su huella en su historia contemporánea muchas gracias aplausos 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 aplausos